Georgina Rodríguez se encuentra completamente volcada en el cuidado de los hijos de Cristiano Ronaldo. Así lo muestra a través de sus redes sociales donde ha compartido una tierna fotografía en la que aparece recién levantada y con la pequeña Eva, uno de los mellizos que el pasado mes de junio llegaron a la vida de Cristiano Ronaldo. No es la primera vez que Georgina comparte con sus seguidores la buena sintonía que tiene con los hijos del jugador, ya que en varias ocasiones la hemos visto realizar distintas actividades con Cristiano Junior. La modelo, que será madres de otoño, no ha descuidado su figura durante el embarazo y sigue con sus sesiones de ejercicios y sus clases de salsa. Cada vez queda menos para dar la bienvenida a la pequeña, que según apuntan algunos medios portugueses se llamará Georgina como su madre, a pesar de los rumores que apuntaban a que tendría el nombre de alguna de sus abuelas.